El tema está, el tema está el enfoque de tus sentimientos, es como que vos no querés comprometer los sentimientos y por eso no se concreta, ¿está bien? Si vos ponés más los sentimientos ahí es como que va a haber más, más probabilidades de que suceda, o sea, vos chongos no te faltan, el tema es como que no le metés a full el tema de los sentimientos, por eso, pero bueno, hay que elaborar eso, hay que elaborar bastante Bueno, es que ya, bueno, hay que elaborar todo eso Sí, sí, o sea, me salen todos los palos de copa que es el sentimiento, o sea, en todo, no hago vuelta Voy a responderle a Moreiro también, que Aradoc, que también preguntó algo similar, no vamos a decir exactamente la pregunta, pero bueno, está referido a eso Sí, quiero tirar un poquito más Acá me parece que está como muy focalizada, Aradoc, en generar dinero, o sea, ahora está teniendo un momento de, o va a venir un momento muy pronto de generar dinero A veces sale ese tipo de cartas, es como que estás como muy equilibrada con todo eso, entonces es como que si estás Si te enfocando, a lo que me preguntaste con respecto a los sentimientos, es como que te va a salir un poco de eso, es como que ahora estás cosechando, ¿no? Estás agarrando las verduras, las frutas, todo, estás estoqueándote el depósito, y es como que si empezás a dedicarle un poquito de energía a lo otro Es como que por ahí no le estás dedicando a full en este momento, que es como que estás recauchando suficiente Entonces, por eso, por ahí depende de vos, o desenfocás un poquito y no ganás tanto a nivel laboral No digo a nivel plata, sino puede ser clientela, lo que sea, o sea, el éxito a nivel laboral Pero eso, es como que hay que seguir manteniendo el equilibrio, hay que trabajar todo este libra que tenés para que suceda Y primero, un momento de aislamiento, ¿eh? No mandarse de una ¿Está bien? Cualquier cosa, si quieren preguntar más, sin el sentido, vayan preguntándome porque me llegan tarde las preguntas Julio, cuando me decís vamos a volver a bailar, ¿que vamos a volver a bailar juntas o vos? Porque yo no sé si a vos actualmente estás yendo a las clases, o estás bailando No sé si es para vos bailar o que vamos a bailar juntas, igual voy a tirar a ver qué onda Bien Por el momento, hay un tema, no estás haciendo bien Hay un tema que te tenés que empezar a cuidar vos a nivel, más que nada, también puede ser físico Pero a nivel emocional, como el tema puede ser a nivel de salud y eso Y eso puede ser lo que te esté demorando, como que te tenés que juntar mucha energía para reemprender todo eso Por ejemplo, lo haces ahora, suponete que tengas alguna... Ah, no sabía que no estaba diciendo, no sabía que no, sé que la Fisker estaba de vacaciones Pero, de viaje, pero no sé si eran fotos que ya había vuelto y que la estabas posteando, no sabía eso Pero es eso, primero, mejorate vos, me sale el ermitaño, el ermitaño que es mi carta preferida, se las voy a mostrar El ermitaño es el que dice que nos guardemos Hola, Claudia, ¿todo bien? Hace de preguntar, estoy tirando las cartas El ermitaño es el que nos dice que nos guardemos No guardamos, nos sentimos bien, qué es lo que nos pasa, nos escuchamos a nosotras mismas Y después, ahí, recién, porque si no, si no estamos bien, viendo que la danza encima como que mueve todo a nivel emocional Entonces, es como que necesitamos, primero, digo, necesitamos porque yo también aprovecho todo ese momento de cuarentena Aprovechemos esta cuarentena para hacer una inspección, para conectarnos con nosotras mismas, ¿está bien? Y después, ahí decimos, bueno, estamos preparadas a nivel emocional, mental, físico, y ahí nos mandamos Por ahí, también eso ayuda a que nos estén yendo, ¿no? A que nos estén dando las clases después A ver, Eskio Mirá, vos, que estás ansiosa, number one Templanza, Eskio, también ¿Saben con una situación? Saben que me están saliendo, dado vuelta a las personas mayores Entonces, ahí hay como unas fuerzas bastante, como que están impidiendo eso, ¿está bien? Entonces, como que laburen, laburen la paciencia, aprovechen la cuarentena para laburar todo esto Hagan otras cosas, igual está bueno porque la parte de las emociones las estás laburando bien Enfocate en tu energía femenina, que es la que te va a ayudar a sostenerte en todo esto Y, si a vos se te ocurre algo, no sé, una oferta de algo, alguna oportunidad de algo, mándate Porque me sale el loco O sea, por ejemplo, no sé, te dicen Empiezan las clases el lunes a las seis de la tarde Entonces, te sale, no sé, una oferta laboral a las seis de la tarde, mándate la oferta laboral de una Es como que es ese momento donde, para la parte artística de guardarte Pero para cualquier otra oportunidad, de estudio, de lo que sea, como que te manden de una Que no dudes, eso que te hace dudar, no dudes, ¿está bien? Mirá que el sitio, Yulik, ve que se le subió el scroll No sé si están bien las respuestas, si quieren debatir eso, podemos debatir eso en vivo, ¿ah? Yulik, nuestra performance de Esperanteatro, ojalá, yo tengo muchas ganas de hacer teatro Madre, la Emperatriz Nos tenemos que juntar El Rey de Espada No, nos tenemos que juntar porque está todo Tenemos que elaborar Porque nos está saliendo la luna La luna es la idealización Entonces, tenemos que elaborar, tenemos que ensayar Y cuando salga, está bueno que sea al revés de lo que veníamos haciendo antes Que nos salía el show Y después ensayábamos Acá nos tenemos que buscar a diagramar bien Y ahí nos mandamos Aparte, sale la Rueda de la Fortuna O sea, todo lo que nosotros estamos laburando Va a dar frutos Entonces, me parece que nos vamos a tener que poner las pilas con eso Y, sí No vamos a ganar mucha guita Por el momento Así que, también enfocar en eso No perder la guita Pero... Pero, sí Sí, sí, tenemos que juntarnos a laburar Para que suceda Sí, Julio Puede ser bajar de... No sé si bajar de peso Puede ser a nivel salud Vos te acordás que con el tema de... Bueno, sí Te vas a acordar que es tuyo El tema de las piernas y eso El tema circulatorio Y toda la bola Todo lo que tengas ahí como para... Para recaudar, reajustar primero eso Y, sí Igual, acá, en el vivo Hay una nutricionista que atiende en martes Cualquier cosa Si fue el tema de... Si a vos lo que te preocupa es lo de adelgazar Ahí está la doctora Moreira Que... Que después pónganse en contacto Si no te pasa el contacto Porque es muy buena Porque... Bajamos de peso Y... Digo bajamos Pero bueno Yo aprendí mucho a alimentarme Y, aparte... No nos cagamos de hambre Vas a firmar papeles A mi favor Focalizate en vos para los papeles, eh Hola, Víctor ¿Todo bien? Focalizate en vos con los papeles Porque estás como muy focalizada en otra... Y saca la parte creativa No sé qué tipo de papeles son Pero enfócate en la parte creativa Para que esto suceda Porque vos estás... Primero, te estás focalizando No es vos misma Y segundo No estás por ahí Estás siendo muy estructurada Con estas decisiones Entonces, eso es lo que puede llegar Estar trabajando El tema de los papeles No un tema burocrático Ni nada de la del parecido La energía que vos estás mandando Que... Que estás siendo como que... Que merme esto Eh... Pero sí O sea Vos vas a laburar esto Lo vas a superar Y va a suceder Pero... Primero eso Hay que tener... Hay que trabajar mucho esa parte ¿Está bien? Si no se entiende O si quieren repreguntar Está todo bien Esperen que voy a mezclar de nuevo Porque ya... No a la duda Nunca la duda Basta de duda Víctor, ¿querés preguntarme algo? Ah, madre Víctor, pregúntame, eh Pregúntenme La pegué, Doc No, bueno Me alegra porque... Bueno, igual yo veo Que está yendo re bien Fíjate con... Con el chongo que... Que salga Que te acompañe en el proceso Que no limite Nosotros somos armas libres Como para... Para que nos digan Esto, no, esto, no Lo sé, no Todo eso ¿Está bien? ¿Está bien? Me están haciendo las cartas Espere que... Ah, mirá Julio hace tratamiento Sí, la doc También te manda Todo por día Online Y eso Así que después Arreglen bien Pero... Está bueno Porque te enseñe a comer A diferencia de hoy Porque pasé por 700 millones de nutrigenitas Eh... Yo con la 2 volví Sí, qué macana El tema de... Cuídense Buenísimo Buenísimo Laburen mucho O sea, no... No se apoyen En ninguna Terapia alternativa Sino que laburen Yo lo único que hago Es tener unas cartas Pero después tienen que laburar Ustedes Cuídense No... Eh... Bien El Insta ahí Analia Moreiro Ahí justo Justo mandó Analia Moreiro Todos juntos Eh... Por las dudas Para quien quiera Eh... ¿Qué iba a decir? Sí El tema del laburo Víctor ¿Querés que le pregunte? Igual Con el tema del coronavirus Recién salía A hacer unas compras Porque necesitaba Labanina Y Morty Y... Están siendo muy pelotudos Así que cuídense Porque... Eh... No sé Hay mucha gente Boludeando Gente sacando Sus hijas a la calle Eh... Cuídennos No... Si no tienen que salir Si no tienen que comprar Morphy O pasear el perro Por acá a la vuelta No... No... Ojo Está bien Eh... Así... Cuanto... Cuanto más rápido No conseguís la barbina madre Bueno... Encima yo no te puedo llevar Eh... Ahí el... El encargado del edificio No te puede... No te puede pensar Que ellos tienen bastante Cuanto más... Cuanto más nos... Nos... Quedemos en casa Más rápido salimos de esa Si no va a ser un kilómetro Si hay preguntas Que no me quiero poner ahora En... En la papisa Ni mucho menos Que tampoco Madre Ayer Compré la barbina De 5 litros De 200 más Eh... Mangos En Barraca No sé si vas a decir Lo que pasa que Yonique está en Córdoba Y... Ahí en microcentro No sé si te va a dejar Algún colectivo Pregunta Víctor Te tiro por el laburo Mira Está bueno Se vienen momentos Se vienen momentos De... De dinerillo Eh... Lo que pasa es que Hay un quilombo en el medio Yo no sé si Será por el tema de... Sí El laburo Mira me está saliendo Mucho... Mucho oro El tema es Eh... Ni mucho El carro El carro de la fortuna Representa como... Como esto de... De... Va a suceder Lo... Todo lo que esté armado Para esto El tema que sale El diablo es cuando Hacemos situaciones Inmedias Inmedias Complicadas Entonces es como que Eh... Vas a tener el laburo Pero van a haber situaciones Entonces prepárate Como para... Para decir Bueno... Como cuando nosotros Nos vamos a mudar Y tenemos que alquilar Y necesitamos Que la garantía Al adelanto Que es un quilombo Tremesa Que es un estresazo Bueno Imagínate una situación Así donde sepas Que vas a vivir En un lugar mejor Más cómodo Etcétera Etcétera Pero... Que... O sea que no es Un proceso fácil Que no decís Bueno hago esto Y listo Y ya está Mirá Mirá quien se unió Mirá quien se unió Dios La parejita feliz ¿Está bien? ¿Qué haces No ir viendo la siesta? Me tenés que hacer El pelo Para el... Para el casamiento Madre Me está regalando Justo el atardecer Que estoy medio Mirá Así me voy a quemar Bien Pregunta Vamos ¿Qué onda? El laburo La relación Excelente Con el laburo Con el laburo Lo que puede llegar A estar pasando Es Hay algo Que te va a dejar Dinero Pero me parece Que va por el lado Por lo que me está saliendo ¿No? Me está saliendo Un laburo Pero como Hay alguien Hay algo Una persona Que se está trabando El tema de Me está trabando El tema de Sacar por ejemplo Un laburo En relación De dependencia Así que si podés Hacer algo No sé A domicilio O algo por el estilo Si podés hacer Alguna changa O algo particular Mándate con eso Mientras Porque está O sea La guita está Dando vuelta Para vos Pero hay algo Hay una persona Que te está deteniendo ¿Está bien? Entonces Más que nada Es eso No te pongas En exquisito Con agarrar O cualquier oportunidad Que sea No dude Como decía De que antes Ya vale No dudar Pero eso Con el laburo Está bien Espera Y me estaban Porque duermo Mucho Ah Te estaban Jodiendo Ah Lo de vivir Solo Bueno La relación Perfecto Así que Ponerse las filas Ustedes dos Porque hay mucho Salió Cuando se desgastaba Que había mucho Chongo Dando Dando vuelta ¿Eh? Así que Ojo Ojo El tema El tema De vivir Solo Sí Pero no te mandes Con lo primero Que salga Hace Hace un croquis Antes de De mandarte Una Estás favorable De la gente Que no tiene Ningún problema Y que vos puedas Conseguir eso A diferencia De los laburos Que hay Como personas Que están trabajando Pero no No te mandes Así como diciendo Ah Es la primera cosa Con techo Que te mudaste Simplemente Porque necesitas Vivir solo ¿Está bien? Entonces es eso Por ahí Necesitas primero Estabilizarte Tener un ingreso O un Cuestrancito de vida Y después Ahí mandarte Porque Puede ser Que te ayude Tu vieja Puede ser Y hay que esperar Sí Tener paciencia Tener paciencia Porque primero Tienes que generar La vida Tienes que tener Este colchoncito No te mandes De una No te encender O sea Esa capacidad De ahorro Que tenemos Madre Como ves La Argentina Justo hoy Estaba hablando Con una persona Que se iba a conectar Bien Me sale como Como que Esto Como que Vamos Somos un quilombo Andando En el tema De De todo De estructura De economía De lo que sea Pero Hay algo que no Que es algo que Que digo siempre Nosotros tenemos Un desastre En muchísimas cosas Pero a niveles De derechos A niveles De conseguir cosas De vínculos Y eso Eso es lo que Como que Nos mantiene Nos mantiene Pero vamos Hacer recontra De hecho De hecho Pero Si le ponemos Mucha onda En la parte Emocional Ahí vamos A salir adelante Porque a partir De eso Vamos a Laburar Y a partir De eso Lo que Pero tiene Que suceder Tenemos Tenemos que Poner Las filas Desde este Lado Escorpio Escorpio está En un momento De equilibrio Empiecen a hacer Alianzas Con la gente Pórtense bien Porque los Recuerdos Son bastante Jodidos Empiecen a hacer Alianzas Pórtense bien Con este tema Que eso es lo que Les va a ayudar A progresar Con este tema ¿Está bien? Gracias Gracias Pero bueno Me refiero Todo No Por ahí Eso también Lo está deteniendo Con el tema De que Pienso en algo A nivel Esosérico Es eso Básicamente Como que Los tan Me parece Como mucha gente Estamos hablando Del hijo De Julio A Victor Porque me parece Me parece Como Primero Como que hay Mucha gente Como que No está No está bien Aspectado Alrededor Más que nada Es eso Como que Él está posicionado A nivel emocional Pero Bueno Él tiene Todo Para hacerlo Y que le salga Todo bien Pero Hay por ahí Gente Por ahí Alguna cifita roja O algo Para que le ayude Porque Para él Desde él Está todo Perfecto Me sale Más o menos Más o menos Como lo que Estaba No te puedo decir Si se muere o no Se muere Pero Bien Que me gusta Me gusta hacer Contenido Así que Si se relaciona Con género Mejor Quiero hablar De cosas Que Más o menos Sé Así que Que a la nariz Eso Está bien Me gusta Que Todo está Acá Los conozco El video Vente acá Digo a cada uno Que está Un momento Distinto A ver Suponía Sentimental Eso Bien Preguntillas ¿Alguna más? ¿Sí? No Pueden mandar Y no me llega Bien Vamos a aprovechar Que profesionales Si quieren hacer caso Hagan caso Si quieren Cuidarse La salud Vayan a medir Si quieren nutrirse bien Vayan a nutricionista Analia Moreira Nutricionista Quinchodea Que es Pablo Gabriel Es profesor de canto La técnica está muy buena Tómense el tiempo que sea Para estudiar No se maten Por recibirse Porque después Van a tener un montón De tiempo todavía ¿Qué más? Quédense en su casa Pago que tengan De salida Comprar Morfix Cuídense Y Luchen por Sus derechos Todos Todes Necesitamos derechos El que sea No se queden Bratos cruzados Ni digan No hubo Pijarada No salió ¿Qué más? Y aprovechen Esta cuarentena Para Para pensar Cómo se sienten Y qué es lo que quieren hacer Para escribir mucho Escribir ayuda Todo lo que les quedo pendiente Así que bueno Si no hay más preguntas Voy a dar por finalizada Esta lectura Espero verles Prontito Cuídense Les mando Un beso Un beso Gigante Un beso